Compartimos un nuevo programa de Mirada Profunda desde San Benito que se prepara para vivir actividades en el mes aniversario, en abril. El 16 de abril se concretará la segunda edición de la Fiesta del Gaucho. Queremos celebrarlo con todo, va a ser un evento muy lindo, creemos que va a haber gran concurrencia de personas y siempre también en nuestro desafío de mezclar culturas y vamos a hacer, en ese marco del aniversario de San Benito, hay una fecha de Dugatlón Nacional donde va a haber, estaban calculando alrededor de 200 competidores y también a la vez va a haber todo lo que es el gaucho de a caballo y eso nos va a generar una jornada en donde mezclamos cosas muy importantes para nosotros, el deporte, la cultura. Va a haber obviamente participación de las instituciones a través de las cantinas que nosotros generamos estos eventos. La verdad que una de las cosas que nos ha sumado mucho es que poder ayudar a las instituciones con esto, que cada una pueda tener su cantina, aquellos que quieran participar. Los emprendedores, para nosotros otra cuestión muy importante, el emprendedurismo de nuestra ciudad, intentar generarles posibilidades de que sean conocidos, más allá de los intercambios que hemos hecho con otras ciudades. Pero bueno, va a ser un evento que va a ser muy lindo, se va a desarrollar todo un día. Así que bueno, desde la mañana hasta la noche van a tener una oferta muy importante y que bueno, esperamos que la gente también acompañe como viene haciendo en la mayoría de los eventos. que bueno, en la oportunidad de la semana pasada, esta semana cuando yo tuve la posibilidad de hacer la apertura de sesiones en el Consejo Deliberante, bueno, mencioné ahí por los informes que me dieron del Secretario de Gobierno con todos los talleres que ha desarrollado él a través de sus áreas, de que tuvieron participación en los eventos y en los talleres más de 27.000 personas el año pasado, eso para nosotros es muy bueno, eso quiere decir que la gente se está contagiando, que está participando y por sobre todo lo que siempre decimos y nos pone orgullosos, que confían en lo que hacemos, ¿no? Desde traer a sus chicos a los espacios de primera infancia a participar en cada uno de los 59 talleres que tuvimos el año pasado en donde alcanzamos a alrededor de 1.200 personas directamente participando en los talleres, es un desafío que el Secretario de Gobierno de este año lo tiene que superar. Ariel, ¿hay fecha para la fiesta? Exactamente, 16 de abril. Es domingo. Domingo, 16 de abril. Así que pronto vamos a estar dándole más información, como decía Ezequiel, el tema de Duatlón, el tema de Artista, del tema de las agrupaciones. Qué lindo. Mucha cantina, mucho emprendedor, así que la verdad va a ser un día hermoso. ¿Y el epicentro, el Parque de Vietes? Siempre el Parque de Vietes, que es el lugar que todos nos gusta compartir. Y el Parque de Vietes amplio. Exactamente. Y para que todos tengan un gran espacio y estén cómodos en la familia, con los chicos y vengan a pasar un gran día. Última pregunta tiene que ver con el banco de proyectos que usted mencionó en la apertura de sesiones del Consejo Liberante aquí en San Benito. Expresó que no había proyectos cuando llegó a su gestión de gobierno, está cumpliendo su segundo mandato ya como intendente. Y para poder lograr un cimiento, para poder lograr una mejora en una cuadra, para poder lograr mejorar la infraestructura, se necesitan proyectos, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros trabajamos mucho desde los chicos que trabajan en la Secretaría de Obra, con su Secretario de Obra, pero también el equipo de trabajo que tiene. También la tecnología aplicada, porque la tecnología que nosotros estamos utilizando, que en verdad hemos tenido la posibilidad de mostrarla en muchos lugares, nos permite tener un nivel de rapidez que no lo tienen otros municipios, porque los chicos diseñan ya, al utilizar esta tecnología, tener el modelo de elevación digital, pueden diseñar desde su computadora, en vez de ir a medir cada metro en terreno, porque lo tienen perfectamente delimitado ya con la tecnología. Esto nos permitió ir haciendo proyectos, tenemos un banco de proyectos muy importante, desde pavimentos, cloaca, iluminación, tenemos muchísimos proyectos, están realizando y trabajando en proyectos para el gas natural también. Bueno, estamos en esos proyectos de lo básico, los parques, los parques lineales, la recuperación de todo lo que son las cañadas y parques lineales, que tiene que ser algo que en San Benito para nosotros quede para toda la vida. Los arroyos, los cursos de agua, para nosotros tienen que ser parques, porque la mayoría de los días del año los podemos utilizar y son lugares hermosos, tienen naturaleza, no hay que ponerles nada, sino que hay que ponerlos en utilidad, nada más, y ponerlos en valor. Pero por otro lado, los grandes espacios verdes como el Parque de la Vida, que son 30 hectáreas que adquirimos también gratuitamente en estos años, y que, bueno, que también tenemos un sueño, un proyecto de eso, y todo, todo está atado a un gran proyecto estratégico de lo que queremos como ciudad, que también lo hemos trabajado con la UNER, en donde salió la idea que es muy coincidente al proyecto estratégico que nos habíamos trazado nosotros, para que toda la actividad, cada proyecto, cada actividad que hacemos en talleres, cada actividad deportiva, cada actividad cultural, tiene siempre que estar atada a este proyecto estratégico. De esta manera vamos a poder lograr ese sueño que tenemos en San Benito. Todo lo que hacemos tiene que impactar positivamente en este proyecto. Exacto. Y en esta ciudad pensada para los próximos años también, los proyectos generan la posibilidad de gestionar a nivel nacional y provincial. Absolutamente. Nosotros tenemos, a la hora de que aparecen financiamientos, sea para pavimentos, para cloacas, nosotros tenemos un banco de proyectos, tenemos proyectos cargados, de hecho, en la plataforma de Nación, tenemos los proyectos preparados también para presentarlos en provincia y además tenemos la capacidad de una rápida respuesta en caso de que necesitemos algún otro proyecto más. Por eso tenemos banco de proyectos y además una capacidad técnica enorme, que eso también es otra de las cosas que nos pone muy orgullosos. Gracias. 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 Gracias.